Nos vamos a Italia con el querido compañero Alfredo Gelman en este día tan particular de el cumpleaños del general. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos ustedes compañeros y también a los oyentes de la Juan Domingo. Yo quisiera entrar también en el tema de hoy, del cumpleaños del general Perón. Estoy aprendiendo tanto de todo este debate, este reportaje con que vos iniciaste, este programa de Perón verdaderamente es iluminador y tantas de las cosas que se dijeron. Hizo para mí también muy bien Alain cuando hace también referencia al aniversario del Che. Yo tuve, digamos, la particularidad de escribir un pequeño librito que se llama El Che y Perón, Un Solo Corazón, donde cuento desde mi punto de vista esta analogía entre estos dos grandes dirigentes de la Revolución Latinoamericana. Y este libro tiene una particularidad que es una cosa muy bella, creo que es lo más importante del libro, que es un prólogo de Martín García, que me hizo el honor de escribirlo para este libro. Habrá sido sin querer. Digamos que Ricardo suscitó el tema Putin y Perón. Yo quisiera agregar una cosa, una anécdota que posiblemente algunos de ustedes la conocen, pero otros tantos seguramente no. En el año 50, el embajador argentino en Moscú, creo que se llamaba Bravo, era un dirigente, un caudillo sanjuanino, es despertado a las 2 de la mañana por la policía moscovita, la cual lo carga en un coche, con toda la alarma, este piensa que lo van a mandar a la cárcel, y lo llevan a ver en el Kremlin a Stalin. Stalin no ha recibido jamás en su vida a ningún embajador, ni de Estados Unidos, ni de Francia, ni de Inglaterra, de ninguno. Recibe por primera vez a un embajador, el embajador argentino. Y, para sorpresa de Bravo, le habla de Perón, le dice su admiración por Perón, le dice que estaba haciendo verdaderamente cosas muy importantes para la Argentina, y para toda América Latina, y que él seguía con mucha atención este tema. Vale decir, de una personalidad en ese entonces, como Stalin, conocía bien la obra de Perón y la admiraba. Bueno, esto es lo que quería aportar como anécdota a este aniversario tan importante. Perón, qué pequeña negra, ¿sabes? Sí. Qué bárbaro. Bueno, ayer pasó una cosa en Italia que abre un panorama distinto. Por primera vez, y desde hace mucho tiempo, salió a la calle la oposición, la oposición de izquierda, encabezada por el sindicato. El sindicato, la CIGIL, que es la Confederación del Trabajo Italiana, el sindicato más importante que tiene Italia, convocó un acto en Roma. Fueron 200.000 personas. Miércoles. Todos los partidos de izquierda apoyaron a este acto. ¿Qué se hizo? En defensa del salario, en defensa del trabajo para evitar el trabajo precario, en defensa, en este caso, de la constitución italiana atacada por distintos motivos desde la derecha, y por primera vez, digamos, mostró un sentido de unidad y de colaboración entre todos los partidos y el sindicato que abre seguramente una perspectiva distinta a la política italiana. Porque la unión de todas estas fuerzas posiblemente sea ya superior en números y aunque electoralmente a lo que hoy día puede ofrecer la derecha. Por otra parte, dividida en corrientes y en opiniones muy diversas entre el partido de la Meloni y el partido de la Liga de Salvini, que ya están litigando para ver quién puede sacar más votos en las próximas elecciones europeas. Entonces, este acto, me parece a mí, abre una perspectiva distinta, abre la posibilidad de una unión electoral, una unión política, y sobre todo de una unión en la calle combativa. Ya se habla de una huelga general que el sindicato está preparando para las próximas semanas. O sea, cambia un poco este tema. Bueno, siempre en el candelero el tema de los inmigrantes. Ustedes saben que en Granada, España, se reunieron todos los capos de la diplomacia europea para tratar de encontrar una posición común en el tema de inmigrantes. No lo lograron. Ya Polonia y Hungría dijeron que ellos no están de acuerdo con nada, y los otros están de acuerdo solamente de fachada, diciendo que lo importante es frenar la inmigración. Vale decir, poner de alguna forma a trabas o ayudas o lo que fuera para que desde África, fundamentalmente, no arribase la gente en Europa. No van a lograrlo. Esto es, digamos, imposible. Y en este caso, digamos que la otra posibilidad que están buscando, que es comprar a los gobiernos africanos, para que sean los gobiernos africanos los que trabajen de carceleros y metan barreras en sus tierras para que la gente no se embarque, también les fracasa. Quisieron comprarlo al tunecino, le dieron 600 millones de dólares, pero el tunecino, de euros, excusátenme, pero el tunecino dijo yo no me vendo y la plata pueden tenérsela, yo no voy a ser de carcelero de ninguno. Bueno, vale decir que tampoco esa es la vía que pueden emprender para parar esta cosa que es inevitable, irresistible, que es la inmigración. Es una inmigración bíblica. La gente ve en la televisión que en otros pueblos se come todos los días, se vive todos los días mejor, y que no hay balas, y de alguna forma riesga su vida para cruzar este pedazo de mar que, como dijimos la otra vez, se está convirtiendo en un gran cementerio. Bueno, vos sabés, Alfredo, que hubo un americano que vive aquí, norteamericano que vive aquí, que hizo un decálogo de por qué es mejor vivir en la Argentina que en Estados Unidos, y entre otras cosas decía que acá no habían esas balaceras que había allá habitualmente, ¿no? Claro. Yo siempre digo, por la Argentina, que necesita tanto también crecer, porque 45 millones de personas son pocos para esta inmensidad del país. Tendría que buscar formas de atraer a esta inmigración que desesperada busca las costas europeas y vive mal y vive con problemas, cuando acá tendría seguramente un porvenir mejor y al país le haría tanto bien tener tantos inmigrantes que trabajen, que, digamos, vayan a los puestos donde no hay posibilidad de encontrar la forma de trabajar o no encuentran trabajo, digamos, remunerado, bien, como pueden encontrarlo en estas partes. Bueno, yo pienso que esto, digamos, puede ser una fórmula, ¿no? Se está discutiendo mucho acá también un tema, porque una juez, una juez muy valiente, decretó que un decreto del gobierno que metía presos a los inmigrados solamente por el hecho de entrar en este país y los metía presos, y los podía tener presos hasta 18 meses, era inconstitucional. Entonces le están haciendo la vida imposible a esta jueza, los servicios de información que trabajan acá, como trabajan en todos lados, sacaron un filmato, una filmación de esta jueza en el año 18, participando en una manifestación contra Salvini y pidiendo que los inmigrantes que estaban detenidos en una nave en el puerto y a los que no los dejaban desembarcar pudieran ser, digamos, acogidos normalmente en territorio italiano. Sacan el filmato de esta jueza, piden la de renuncia a esta jueza, toda la magistratura italiana se levantó en defensa de esta jueza, diciendo que no se pueden atacar a los jueces por lo que hace, sino por la sentencia que tienen, y hasta la lucha porque, lógicamente, es un programa político donde hay que enfrentar a este manifesto, digamos, fascista de poder reprimir de una forma de instrucción violenta a los inmigrados contra la constitución italiana, en este caso esgrimida por los jueces, que dicen que no pueden ser perseguidos los que vienen a buscar asilo a este país. Veremos qué va a pasar. Todos los días acá en la prensa están los pros y los contras de esta polémica. Quisiera decir dos cositas. Una, para amenizar un poco sobre el fútbol. La Federación Italiana de Fútbol, que agrupa a muchísimos centenares de miles de pibes que juegan al fútbol, sacó un decreto interno horrible, prohibiendo a los hijos de los inmigrados integrar equipos oficiales de fútbol. Racismo. Imagínense, es una cosa absurda. O sea, acá un chico que vive en Italia, que nació en Italia, pero que tiene los padres extranjeros, recién puede pedir la ciudadanía italiana cuando cumpla 18 años. Antes va a la escuela, incluso tiene hasta derechos en las elecciones comunales de votar, pero no puede ser ciudadano italiano. Entonces, basado en eso, la Federación de Fútbol prohíbe a los menores de 18 años, que tienen padres extranjeros, de integrar equipos que compitan en torneos de este tipo. Una cosa absurda. No pueden representar al país, digamos. Sí, no pueden representar al país, no. No pueden jugar al fútbol acá. ¿En ningún club? No, no, no pueden jugar. No pueden entrar a jugar a un campeonato local. No, a representar al país en el exterior. No pueden jugar en el campeonato, digamos, del barrio, en el campeonato de la ciudad. No pueden participar en ninguna parte. Ni las inferiores del Milan tampoco. No, no, a ninguno. No pueden jugar. No solamente a de los clubes profesionales. No pueden, digamos, por ejemplo, yo estoy en Viarello, ¿no? En Viarello hay seis o siete instituciones de fútbol que tienen, como siempre, a los chiquitos que juegan al fútbol, de los cuatro años, de los cinco años, de los seis años en adelante. Si sos hijo de extranjeros, no podés entrar a esos clubes. No podés jugar ahí. A ver, para que sepan que no son iguales a los demás. Exacto, exactamente. Son inmigrantes que no pueden tener derechos como tienen los chicos italianos. A la vez que lo que ocurre en Francia, que en Francia juegan todos inmigrantes en las inferiores del PSG y de todos los equipos franceses. Bueno, claro, en Francia existe eso, acá no. Acá existe la melónica. El derecho de ciudadanía no lo da el hecho donde naciste, sino la ascendencia. O sea, son los padres que te dan la ciudadanía. Si sos extranjero, marroquino, argentino o norteamericano, tu hijo no es italiano aunque nació acá y va a la escuela acá y habla el italiano mejor que vos, sino que es una persona que no tiene nacionalidad hasta que cumpla 18 años. Cuando cumple 18 años, puede pedir, lo cual no quiere decir que se la den siempre, la ciudadanía italiana. Ahora, en ese interin no puede jugar al fútbol oficialmente con ninguno. No puede jugar en un equipito de barrio, de cuartieres, como se dice acá. No puede. Basta que ese equipo esté inscrito en la federación, que todos están inscritos porque hacen los torneos, hacen los campeonatos, etc. Es gente amateur que no tiene nada que ver con los profesionalismos. ¿Y en otros deportes, Alfredo? ¿En otros deportes pasa lo mismo? No lo sé, no lo sé. Yo te digo lo del fútbol porque salió ahora. Porque si eso se generaliza, hay, no sé, 5.000, 10.000, 100.000 chicos que tienen que estar paralizados en su casa sin hacer deportes. Así es, así es, así es. Así es porque, como ustedes entenderán, los chicos, digamos, de los inmigrados, casi todos chicos, de pobres recursos, ven en el deporte una forma de integrarse, ven en el deporte una forma de progresar, ven en una forma de socializar, etc. Le están cortando a estos chicos la posibilidad de ser normales personas italianas. Bueno, fabricar una bomba que va a explotar en cualquier momento. Exacto. La otra cosa siempre del fútbol que les quería comentar es esto. Yo, en alguna transmisión anterior, alertaba sobre la política que está haciendo la selección de fútbol italiano en diversos equipos para captar jóvenes futbolistas argentinos. Atención, ya están, otro más. Ahora, Soulet, un chico que está jugando en la Juventus, ya lo incorporan a la selección. Y sabemos, porque lo publicaron, que hay tres o cuatro nombres también de muchachitos argentinos que los quieren traer a Italia y ponerlos en la selección italiana. También el fútbol es una forma de defender la soberanía argentina en todos los aspectos. ¿Pueden jugar al fútbol siempre que tengan la nacionalidad italiana o de la comunidad europea, obviamente? Claro, ellos, lógicamente, ¿qué pasa? Cuando vos sos un profesional, pasó con Luis Suárez, etcétera, encuentran que algún tatarabuelo tuyo alguna vez pisó el suelo italiano y te dan la ciudadanía italiana. Porque el club lo pide. No sé si recuerdan que Luis Suárez fue el escándalo que pidió la ciudadanía italiana. Tenía que dar un examen italiano que él no lo sabía hacer. La universidad le falsificó la firma moral que le costó al decano de la universidad el puesto. Y a Suárez un proceso que lo paró porque se fue a jugar a otro país. O sea, eso, digamos, a los profesionales les encuentra la fórmula para integrarse. A los pibes normales no. Esa es la gran diferencia. Les doy un detalle de hoy. Les doy un detalle de hoy, Alfredo Plaza. Cuando jugaron esta mañana Mundial de Rugby, Pumas contra Japón. Japón tiene un montón de jugadores que son japoneses, pero son sudafricanos nacionalizados, australianos, neozelandeses. Un buen porcentaje del equipo son tipos contratados para ser japoneses. Me entiendo. Bueno, termino con el fútbol diciendo que hoy juega la Fiorentina, que aparte es el equipo que yo en Italia sigo, sobre 11 jugadores, 4 son argentinos. Bueno, estamos acá en Italia, hay iniciándose un notorio cansancio en la gente sobre la guerra. Ahora esta nueva guerra que aparece hoy en el panorama va a, digamos, complicar todavía mucho más los sentimientos de la gente en cuanto la gente acá quiere la paz y quiere buscar que la violencia no prospere. Alfredo, aprovecho para preguntarte, no sé si coincidirás conmigo o estoy equivocado. Hubo una cumbre en Granada donde se trató varios temas de la comunidad europea. Uno de ellos fue la relación con Ucrania y con la guerra, y no hubo acuerdo en tomar alguna decisión sobre Ucrania, si se continuara la ayuda a Ucrania. Esto se liga con la crisis que hay en el Congreso estadounidense, que tampoco están muy decididos a continuar ayudando a Ucrania. Están estudiando el asunto. Y esto se liga ahora con la guerra en Israel. Entonces, ¿cómo si surge de Granada o de la contracumbre de Granada alguna decisión o aparentemente surge alguna decisión? Aunque sea aparente. No, no, no. O sea, yo hablé primero de Granada en el tema inmigrante, pero efectivamente no hubo acuerdos en el tema inmigrante y no hubo acuerdos en el tema de Ucrania. Se les complica mucho más porque Polonia está en discusión con Ucrania por el tema del cereal, y no quiere seguir ayudando hasta que los ucranianos no le hagan la competencia con el cereal barato que jode a los campesinos polacos. Para Frutilla de la Torta ganó las elecciones en Eslovaquia un prorruso, que lo primero que dijo, basta de Ucrania, yo no doy un peso más ni un arma más a Ucrania. Hungría ya lo dijo desde siempre, no da nada. O sea que una parte de la Comunidad Europea ya está en otra línea. Pero no solamente eso, pasa, por ejemplo, en Italia, pasa así. El ministro de Relaciones Exteriores dijo, vamos a seguir ayudando con todas las armas necesarias a Ucrania. El ministro de la Defensa, que son de dos partidos distintos, dijo, nosotros quisiéramos ayudar, pero los magazinos nuestros, los depósitos nuestros ya están vacíos, mucho más no podemos dar. Vale decir, ya entramos en cada uno de los países, la corriente de basta, 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 está tomando cada vez más cuerpo. La gente está cansada, las encuestas dicen que más de la mitad de la población en Italia está contra la guerra y que quiere de toda forma que se busque un sistema de paz. Ya en el acto que yo nombraba hoy, el de recién este acto de ayer de los sindicatos, la consigna paz, 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 fue una consigna enormemente coreada por la gente y efectivamente es algo que se siente acá muchísimo. Y los gobiernos, como dije, y vos decís bien, estoy completamente de acuerdo, están desunidos en qué posición tomar, en qué posición tomar, si seguir, si no seguir, dicen que ya no pueden, o sea. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. Gracias. 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 Gracias.